Hola curiosas y curiosos del marketing y las redes sociales. Pues lo prometido es deuda. Ya tuvimos una primera parte de la historia de YouTube y varios me habéis pedido la segunda. Y hoy te la traigo. En ese vídeo ya hablamos de los comienzos de la empresa, de su ascenso meteórico con Google y todo lo que pasó hasta 2010, cuando un cofundador, Harley, dejó de ser su CEO. Y hoy veremos qué ha pasado en esta última década y por qué la gigante empresa de vídeos online se ha visto en el ojo del huracán mediático tantas veces. Y nada, si te muera el contenido, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Subo 3 vídeos cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! Como os contaba, tras la salida de Chad Harley de YouTube, Google eligió a un nuevo CEO. Se trató de Salar Kamangar, quien, según la compañía, ya llevaba meses liderando las operaciones diarias de YouTube. Con Kamangar, YouTube trataría de seguir expandiéndose. A finales de ese año, YouTube presenta anuncios que se pueden omitir con un formato llamado TrueView que permite a los consumidores omitir anuncios después de cinco segundos e ir directamente a los vídeos que desean ver. ¿Os suenan, no? En abril de 2011, la empresa ingresa oficialmente al negocio de la transmisión en directo con el lanzamiento de YouTube Live. Esto ha permitido que la web transmita todo tipo de eventos, incluidos conciertos, juegos deportivos, bodas reales y hasta los Juegos Olímpicos. En octubre, invierten 100 millones en su primer lote de canales originales, en un esfuerzo por crear contenido original en la plataforma. YouTube se asoció con marcas establecidas y celebridades importantes, un movimiento que muchos creadores vieron como señal de desprecio de la plataforma a su valor e influencia. En mayo de 2011, YouTube ofrece un servicio de películas de pago, desde el cual los consumidores pueden elegir miles de títulos y programas de televisión para alquilar y transmitir directamente en la plataforma. La venda se considera una apuesta de YouTube por competir con empresas de transmisión como Netflix o Hulu. Pero lo más destacado de ese año, es que ocurrió una de las más grandes demostraciones de la influencia de una página web en una situación política real. Y es que YouTube jugó un papel fundamental en una serie de protestas antigubernamentales en varios países del Medio Oriente, denominadas la Primavera Árabe, al ayudar a difundir mensajes de libertad y democracia. Los manifestantes subían vídeos compartiendo sus mensajes y críticas políticas, y muchos de ellos terminaron volviéndose virales en todo el mundo. En agosto de 2012, la plataforma de vídeos se convirtió en el lugar de referencia para las elecciones presidenciales estadounidenses, con el lanzamiento del YouTube Elections Hub. Además de transmitir los discursos en vivo de las convenciones nacionales republicanas y demócratas, la plataforma también presentó contenido de ocho medios de comunicación. Luego llegó el vídeo viral Ganga Style, y se convierte en el primer vídeo de YouTube en alcanzar mil millones de visitas, y solo cinco meses después de su primera publicación. Por cierto, desde hace solo unos días, el vídeo más visto en YouTube, es la canción infantil Baby Shark. Para marzo de 2013, la red alcanzaría los mil millones de usuarios mensuales. Y un año después, Susan Wojcicki, quien convenció a Google de comprar YouTube años antes, es nombrada nueva directora ejecutiva de la plataforma. Y tras ver el auge del contenido para niños, Google lanza una versión apta para familias llamada YouTube Kids en 2014. Ahora, YouTube Kids cuenta con más de 8 millones de usuarios a la semana. En agosto de 2015, YouTube Gaming debuta como una forma para que los gamers transmitan en vivo sus sesiones de juego a una audiencia también en directo, además de interactuar y chatear con los espectadores en tiempo real. El servicio está destinado a contrarrestar a Twitch, que es propiedad de Amazon, la fuerza dominante en el mercado de transmisión en vivo que Google intentó comprar un año antes sin éxito. En octubre de ese año, presenta YouTube Red, su servicio de suscripción, que permite a los clientes ver vídeos y transmitir música sin anuncios, así como acceder a contenido exclusivo con los principales youtubers. Tres años después, pasa a llamarse YouTube Premium y convierte su transmisión de música en un servicio separado llamado YouTube Music. A comienzo de 2016, Hello, de Adele, establece un récord como el vídeo más rápido en alcanzar mil millones de vistas. A la cantante británica le bastaron solo 88 días alcanzar ese hito y batir el récord que anteriormente tenía el Ganga Style. Pero en agosto empezaron los problemas. YouTube comienza a notificar a los creadores cuando sus vídeos son desmonetizados, lo que significa que el algoritmo de la plataforma ha decidido que una parte del clip no se adhiere a las pautas de contenido apto para anunciantes, por lo que no se puede ganar dinero. Algunos youtubers como Philip DeFranco, Wismichu y youtubers de todo el mundo criticaron la desmonetización como una forma de censura. Luego, la estrella más grande de YouTube, PewDiePie, es objeto de una explosiva investigación de Wall Street Journal, que encuentra que nueve de sus vídeos anteriores contiene bromas antisemitas o imágenes nazis. Y por ello, tanto YouTube como Disney cortaron lazos con él y lo expulsaron del programa de publicidad de primer nivel de YouTube. En marzo de 2017, las principales empresas de los Estados Unidos y de los mercados internacionales como AT&T, Johnson & Johnson y hasta el gobierno británico, retiraron sus anuncios de YouTube en masa, después de que el Times de Londres informase que los anuncios aparecían junto con contenido extremista y ofensivo. Y así, se empieza a cuestionar la capacidad de YouTube para vigilar el contenido, y los analistas estiman que el boicot le costó 750 millones de dólares. Y en abril de 2017, YouTube realiza el primero de dos cambios importantes en el algoritmo, ya que implementa políticas más estrictas en los anuncios y luego renovó su programa de socios para aumentar los requisitos de elegibilidad para los canales que generan dinero. Estos cambios, junto con el boicot de los anunciantes, ayudaron a iniciar el primer apocalipsis de YouTube, un término que los creadores acuñaron para referirse a la enorme desaceleración de los ingresos que percibían. En noviembre de 2017, en las plataformas de YouTube y YouTube Kids, los usuarios encuentran vídeos para familias con contenido perturbador y abusivo. Incluso, más anunciantes retiran sus anuncios y YouTube responde actualizando sus políticas sobre contenido con restricción de edad. Dos meses después, el youtuber Logan Paul publica un vídeo de él y sus amigos donde aparece un cadáver en el llamado Bosque Suicida en Japón. La indignación creció y creció y se expandió rápidamente por todo el mundo. Paul fue eliminado de su programa de ingresos de primer nivel, aunque sigue siendo una estrella de esta plataforma. En abril de 2018, una mujer abre fuego en la sede de YouTube en San Bruno, hiere a tres personas y se suicida. Más tarde, la policía dice que planeó su ataque porque estaba molesta con la plataforma por censurar y desmonetizar sus vídeos. ¡Vaya locura! En febrero de 2019, el youtuber Matt Watson expone un círculo de pedofilia light que circula en los comentarios de los vídeos donde aparecen niños. Y es que los pedófilos intercambiaban comentarios y enlaces. Y entonces, se produce otro éxodo de anunciantes y YouTube responde desactivando los comentarios en los vídeos para niños. Poco tiempo después, aparece T-Series, un sello discográfico de Bullywood que se convierte en el primer canal de YouTube en alcanzar los 100 millones de suscriptores y supera a PewDiePie, el segundo canal más popular, con ese logro. En junio del año pasado, el reportero Carlos Maza habla sobre la incapacidad de YouTube para tomar medidas contra el youtuber de derechas Stephen Crowler, que acosaba a Maza con comentarios homofóbicos y racistas en vídeos subidos a la plataforma. YouTube dicta que los vídeos de Crowder no violan las políticas de acoso y mantiene así su vídeo online, una decisión que provocó reacciones violentas del público y de los propios empleados dentro de la empresa. Sí, dentro del propio YouTube. En septiembre de 2019, la Comisión Federal del Comercio multa a YouTube con 170 millones de dólares luego de una investigación sobre si la plataforma violara las leyes de privacidad de los niños al recopilar los datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. El acuerdo de la FTC también requiere que YouTube cree un sistema en el que los creadores marquen su contenido si es apto para familias. Seis meses después de la controversia Maza Crowder, YouTube actualiza su política de acoso para prohibir el contenido que insulta maliciosamente a otros, desde creadores hasta figuras públicas y por motivos de raza, género y orientación sexual. Sin embargo, esta medida ha llevado a los creadores a preocuparse por la posible represión contra tipos de vídeos muy populares como los comentarios, reacciones o sketches y ha avivado el miedo a otro apocalipsis. Finalmente, en febrero de 2020, por primera vez desde que se adquirió YouTube hace 14 años, Google desglosa los ingresos publicitarios de la plataforma de vídeo y YouTube generó 14.000 millones en 2019. Y que ojo, es el 9% de los ingresos publicitarios totales de su empresa matriz Alphabet. O sea que la compañía, pese a las polémicas, sigue yendo viendo en popa con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y nada, por mi parte aquí sigo creando contenido en esta enorme plataforma, que ha sufrido problemas tras problemas en los últimos años, pero que tampoco ha dejado de crecer y sigue dominando el área de los vídeos en el mundo. Y nada, ¿y tú? ¿Qué opinas de estos dos vídeos de esta historia de YouTube? ¿Te ha molado? ¿Cómo ves el futuro de YouTube? Déjame saber todo eso en los comentarios. Te leo. Y nada, le puedes dar me gusta y campanita. Y tienes que mirar este vídeo de aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.